Hace unos días les traía que Bayardo Arce salió la semana pasada en un barrio en Managua para celebrar, estaban una de las tantas celebraciones de la estafa de la revolución, sabemos que todo eso el sandinismo lo financia y pues toda esa gente son sapos que le trabajan al estado sandinista. Entonces les traigo otro video de esa vez que salió Bayardo Arce, pero ahora quiero que se enfoquen en el que aparece de fondo en la toma, en un pelón que está ahí. Porque ese pelón es un guardaespaldas que forma parte del equipo de seguridad de Ortega. Entonces qué casualidad que Bayardo Arce no tenga su propia seguridad y tenga Ortega que darle uno de su propio equipo para que lo cuide supuestamente. Entonces les dejo el video y después lo venimos a comentar. Viene aquí a estar con los protagonistas de la revolución. Todos los aquí presentes vivos, todos los aquí presentes sencillamente hemos sido y vamos a seguir protagonistas de una Nicaragua nueva que vamos formando ahora con hospitales, con carreteras, con escuelas, con todo lo que todos vamos a apreciar. Y ya que me invitaron los amigos, quiero aprovechar porque es difícil. Les he saludado ahí una cantidad de gente, pero no hay manera de saludarlos a todos. Esta es una forma de darles un abrazo a todos los presentes en esta vigilia de San Antonio. Ok, vamos al grano. Vean, les he puesto diferentes imágenes del diálogo nacional del 2018 y ahí no nos podemos perder. Es más que claro que el pelón que estaba de guardaespaldas de Ortega en el 2018 es el mismo pelón que vemos ahorita. Y aquí la pregunta es clara, ¿acaso Bayardo Barce no tiene el suficiente dinero para pagar a su propio guardaespaldas o a su propio equipo de guardaespaldas de seguridad privada? Claro que tiene el suficiente dinero. Entonces, ¿por qué si tiene el suficiente dinero Ortega le tiene que prestar uno de sus guardaespaldas de mayor confianza? Y aquí viene la clave de todo. Esto es porque claramente Ortega le está poniendo, digamos, a un escolta personal que no está bajo el control de Bayardo Barce. Y esto mismo lo han hecho con otro esbirro sandinista a los que Ortega decide, ve, a este lo tenemos que vigilar todo lo que haga. Entonces, lo mismo están haciendo con Bayardo Barce. A este que ya anda en Alite Cucaracha y que ya no va a durar mucho más, ustedes saben que cuando estamos por morirnos, hacemos lo que, digamos, no hemos hecho en toda nuestra vida. Entonces, si Bayardo Barce, por cuestiones, no sé, de su enfermedad o alguna epifanía, dice, ve, hombre, voy a filtrar todo lo que sé, voy a dar este montón de información, me voy a reunir con toda esta gente que quiere derrocar a este maje, voy a hacer lo que no hice en toda mi vida. Estoy hablando hipotéticamente. Entonces, Ortega se daría cuenta en tiempo real. Es decir, el guardaespalda que le está prestando a Ortega no es para cuidar a Arce, sino es para bombearlo. Es un informante que Ortega y la Chayo tienen en tiempo real. Vean, este hizo esto, esto y esto en el día. Hizo tantas llamadas, salió a tantos lugares, ha estado hablando con tal persona, ha estado leyendo estas cosas en redes sociales, ha estado, no sé, haciendo preguntas o conversando en familia sobre estas cosas. Esa es la información que Ortega tiene de Bayardo Arce. Y por eso es que salían, digamos, algunas noticias en donde Bayardo Arce, pues ya se preparó, ya prácticamente tiene su testamento y cuánto le va a dejar heredado a cada engendro que tiene, de todo lo robado que tiene. Y pues también salió una noticia que Rosario Murillo también se estaba buscando cómo informar qué tanto le iba a tocar a cada pariente de Bayardo Arce. Al parecer la bruja también va a meter las grapas ahí y obviamente le va a quitar su cuota, les tiene que quitar su impuesto porque recuerden que los sandinistas le tienen que pasar parte de lo robado siempre a Ortega y Murillo. Entonces ahí lo tienen y creo que esto es una muestra más de que el sandinismo siempre representó esto. Y es un partido militar, es una organización política militar en donde siempre ellos van a tener un caudillo, siempre van a tener un gran líder y nunca van a ser democráticos. Arce en los 80 formaba parte de ese monstruo de nueve cabezas que eran los nueve guerrilleros sandinistas. Después en el 90 cuando el único que queda en Briejo Ortega, Arce se pasa a ese bando. Bueno, Bayardo Arce bien pudo haber tomado la decisión, hey me voy con los MRS, hey decido hacer mi propio partido político, pero decidió quedarse de este lado y pues ahora lo está pagando en vida. Vean cómo está acabando Ortega con sus años de vida y cómo está acabando Arce en su vida. Uno está amasando la fortuna que nunca soñó, el otro relegado, sin poder de decisión, prácticamente lo apartaron. Y por el otro lado Ortega haciendo una sucesión dinástica en el partido que supuestamente iba a cambiar esto en Nicaragua. Entonces para que vean pues, yo no le tengo pesar a Arce, se merece todo lo que está viviendo, eso y mucho más. Suscríbanse, compartan y hasta la próxima.